¡Suscríbete al canal! Agarré varias camisetas y otra vez agarré en la sección de niños y va a ser la misma talla, agarré la talla 11-12 como les había explicado en mi video anterior, esta es la talla que me queda perfecta, así que voy a poner aquí los links abajitos por si es que están interesados en alguna de estas prendas. Agarré varias camisetas así simples, como básicas y estas las agarré de la sección de niños, así que agarré este color, agarré una blanquita. También una azulita. Y por último agarré esta color como mostaza más o menos. También agarré unos jeans, estos sí los agarré de niñas. Se me hicieron muy bonitos, son estos jeans de aquí y se me hizo super cool la parte de abajo como es. Que sí, están muy, muy bonitos. Y por último agarré este conjunto. Este de, como, no sé cómo se llama esta, esta telita, pero sí está muy, muy calientita. Y lo que me gustó de los pantaloncitos es que está abierto de la parte de aquí y agarré junto con la, junto con el, ay, ¿cómo se llama esto? Junto con su blusita. Es así abierta de aquí. Super cute. Y pues bueno, ya sería todo por este haul. Espero y si les haya gustado, no se les olvide de hacerle like a este video y también suscríbanse, por favor. Y nos vemos para el próximo video. Bye.